¡Vaya puta mierda de partido, cracks! ¡Vaya puta mierda de partido que vimos hoy por parte del Real Sporting de Gijón que perdimos 3 a 0! Voy a daros tres datos, bueno, cuatro. El primero, salimos por primera vez en la historia sin ningún asturiano en el once inicial, ¿vale? Un récord ya que quedará escrito, pa, pa, pa. Ahí ya, bueno, pues el Sporting salió a hacer el ridículo contra el Cádiz sin ningún asturiano en el once. Segundo dato, ya no estamos invictos en casa. Tercer dato, caemos de los puestos de ascenso ni siquiera de playoff. No, ya no estamos ni metidos en playoff, ¿vale? Sí que la verdad que estamos muy cerca, pero no estamos ni en playoff. Y cuarto dato, nos la emplumó Barral ahí, pues más fresca que otro poco. Que no valió para nada, o sea, quiero decirte, ya era el tercero, fuera de tiempo, como quien dice, al punto de acabar el partido, lo que sea. O sea, pero bueno, que de ahí él en constancia de que nos la emplumó Barral, pues, en el templo, ¿eh? Y pidió perdón pa' encima con dos cojones. Él no te acoge y pide perdón después de hacer el piscinazo contra el Granada, que eso yo creo que no se nos va a olvidar en la vida. Pero bueno, no vamos a andar sacando cosas de cuando estábamos en primera, porque a este paso no vamos a volver a estar en primera. Como sigamos así de bien, no vamos a estar en primera ni pa' cuando yo te muerto. O sea, espero durar por lo menos, yo que sé, hasta los 55, 60 o así, por lo menos. Así que, joder, quería verlos antes de llegar a esa edad otra vez en primera. Y jugando como estamos jugando ahora mismo, por decir jugar como salir al campo a correr, pues no creo que lo logremos, sinceramente, porque tenemos un equipo que yo no sé, como que no tenemos jugadores que sepan lo que hay un balón. Las transiciones del Sporting son, portero, defensa, defensa lateral, lateral central, patadón. Patadón, aún es Tepovic, que el chaval no les lleva por arriba, no te baja balones, pues seguimos y seguimos. Y puedo estar diciendo y seguimos en bucle hasta que me, no sé, hasta que me aburra aquí, hasta que, no sé, hasta el próximo partido. Dos partidos en casa, un punto, chicos. Dos partidos en casa, un punto, que en teoría era donde estábamos fuertes, porque, repito, estábamos invictos. Dos partidos en casa, un punto. Dos partidos en casa, un punto, explícame esto, Paquín Herrera, amigo. ¿Por qué no lo entiendo? Yo no entiendo lo de salir con vergantillos, que el pobre hombre tiene que cortarlo todo. Moigómez está, en teoría, de lado, pero no nos y ve. Carmona anda por donde salga los cojones. Rubén García, el pobre hombre, no desborda ya ni la cuarta parte de lo que desbordaba al principio. Santos anda desquiciao porque no tiene el balón y Santos sin el balón desquicia. Este Povic, el pobre hombre, está allá arriba, que si baja, porque baja, porque Lurreño es porque baje. Si no baja, porque no baja. Apartástelo, en teoría, del equipo, porque bajaba. Ahora, como no baja, no llegan ni balones. En ataque no lo hizo mal, en defensa tocó y el chavalín este. Que vamos, en extremo derecho del Cádiz hoy parecía aquello, una fusión entre Belarabi, Mané, Messi y Gaucho. Porque, madre mía, cómo corría así pavo. Hizo un partidazo, eh. El Cádiz con nada, con poco, porque que yo sepa, a puerta, tiraron los goles. ¿Y si tiraron otra vez? Y nosotros tiramos un tiro de Rashid y la de este Povic que se tiró medio en Sega. Muy lamentable. Un partido penoso. Lo triste, ya que esto ya no bien, esto no hay que digas tú, joder, fue un mal partido. No, no. Esto ya se vio, este partido. Ya se vio contra el Valladolid. Ya se vio contra el Reus. Que el Reus fue un partido de mierda. Lo que pasa es que tuviste tú un mano a mano, fallaste y tuvieron una falta, metiéronla. Pero es que ya se ven viendo de atrás que se salten 15, 20 minutos, 30, metes un gol, lo que sea, bum, bum, bum. Pa' atrás, te empaten. Metes un gol, lo que sea, bum, bum, bum. Pa' atrás, te empaten. ¿Y hoy qué pasó? Pues que te marcaron antes de que marcaras tú. Y ahí ya, a tomar por culo. A tomar por culo la bicicleta, hermano. A tomar por culo el partido. A tomar por culo todo. Que tampoco hay que tuvieses ofreciendo, dices tú, estamos jugando bien y metente un gol. No, es que no veis, desde el momento que empezó el partido, que llevabas 10 minutos, dices tú, esto pinta como les otras veces. Pero peor, pero peor porque ellos estaban jugando mucho mejor. Y lo que pasó fue, lo que tenía que pasar, que nos pintaron la cara. Que, ojo, conste, no lleva el momento para que nos pinten la cara, ¿eh? Voy a explicarlo. No lleva el momento para que te pinten la cara ahora porque estás todavía arriba enganchado, estás a 6 puntos del primero, estás a 3 puntos del segundo. Y estás todavía con opciones de que si engatillas un par de partidos que sumes 3, 4, 6 puntos, vas a seguir metido arriba. Ahora bien, como entres en una dinámica de que no estás haciendo una puta mierda, que es exactamente lo que íbamos haciendo hasta ahora. Lo que pasa es que hasta ahora sacábamos resultados y ahora ya no los estamos sacando. Y al no sacar resultados, vas cayendo. Y como sigas cayendo, van a adelantarte hasta los inferiores. O sea, que hielo que hay. O nos ponemos les piles o esto no funciona. Y sin Sergio Álvarez, esto y el dato, el dato dulce, ya que no tenemos medio campo y ahora no tenemos a Sergio Álvarez. O sea, cuando tenemos a Sergio, el balón tampoco hay que circulara mucho. Imaginaos ahora sin Sergio, ¿eh? Imaginaos sin Sergio que hoy tardó 66 minutos en sacar a Rashid porque dijo, hostia, voy a sacar a Rashid a ver si sigue metiendo a alguien en el medio. Todavía podemos hacer algo. Para mí, con Carlos Castro mejoróse un puquitín, un puquitín, porque por lo menos llegamos ahí un par de veces a la zona de tres cuartos. Muy poco. Y luego el último cambio de ahí meter a Pablo Pérez. Metes a Pablo Pérez en plan de, venga, Pablín, métete ahí a la banda derecha. Otra vez. Que se sabe que Pablo no es medio derecha, pero métete de banda derecha. Ponte en la banda derecha. Tira con la banda derecha, Pablo Pérez, para que luego te pite la gente porque no hagas una puta mierda. Porque no oyes medio derecha, porque es media punta. Pero, eh. La próxima, pues probar y yo qué sé, saques a Wally. A Wally de medio derecha. Pones a Wally y dices tú, joder, Wally, ¿por qué no juegues bien de medio derecha? Si es portero, pero juega ahí. Pues Pablo Pérez lo mismo, Pablo Pérez en media punta y empeñaba un premio de banda derecha. Seguimos ahí. Total, que, ¿qué puedo deciros del partido? Del partido, pues, es que no te puedo decir, nada, mira, hizo bien este y Mariño. Realmente no hizo nada mal porque las veces que tiraron fueron gol. No pudo hacer mucho más. El primer gol y un remate de cabeza en el que Álex Pérez y Barba están los dos a tocarse los cojones el uno con el otro. Remata un tío solo, casi en el área pequeña. El segundo gol, lo mismo, adelantase uno en velocidad a Álex Pérez que andaba con la caraja hoy. Hoy tenía caraja para todo Álex Pérez. Para sacar el balón, para todo. Hoy tenía una caraja de la Virgen, casi no les llevaba ni de cabeza. Y el tercer gol y el de Barral que hacen un dos contra uno. Y Barral, pues, realmente está delante de Mariño, amágalo con el cuerpo y tira él al otro palo y gol. Y ya está. Y con ese estrés ya te ganaron el partido. Tú tuviste la de Zepovic que se tiró medio a un Sega, que la tocó un pelín, salió casi muerta. Y una de Rashid, un tiro desde fuera al área, con pancima, con la pierna mala, con la zurda. Pues nada, ¿cómo lo veis vosotros, Crux? Yo esto lo estoy viendo. Estoy empezando a ver. Ya muy pronto para hacer, y las comparaciones son muy odioses. Pero no escuché la rueda de prensa de Paco Herrera, que la escucharé. Y ya veré a ver qué dice, a ver cómo lo analiza él. Porque lo mismo él no lo ve como yo. Pero, pero, empiezo a ver atisbos. Imaginaros una parrilla, ¿no? Una parrilla que tú tienes la idea para acá. Tú viste una parrilla en casa, usabasla mucho. Tenías una parrilla que echaba mucho humo, pum, pum. Y apartástela, apartástela y dijiste tú, esto para el trastero. No quiero más parrillas, no quiero más vender humos aquí. Pues yo como que la parrilla, como que ya alguien cogió y ahí está quitando el polvo. Y ahí está quitando el polvo un poco ahí a la parrilla. Por si hay que sacarla ahora que viene el invierno, para no pasar frío. ¿Sabes lo que te digo? Telita, ¿eh? Telita, porque para correr a Joy, sinceramente, lo hubié perdido. Al paisano, Joy, lo hubié perdido. Enfocado en la tele, estaba metido en el banquillo, estaba allí, miraba allí, una cara perdida. Como el que está viendo, como el que están hablando ahí en ruso. Y él estaba ahí, pues no es ruso, pues lo mismo. Estaba ahí el chaval, el paisano, a verles venir. A verles venir, pero violes bien de cerca, violes muy de cerca hoy. Acabó el estadio pitando, bueno, pitaron durante todo el partido, pim, pam, pim, pam. No sé si cantarían lo de... Aquello que se solía cantar de Fernández Vete ya, no sé si se cantaría. Es que Fernández ahora tan mola. Mola porque como nos bajó, pero trajo muchos fichajes, tantos fichajes que podemos hacer un once sin ningún asturiano. Pues mola Fernández, mola pila Fernández. A que sí, chavales, a que mola Fernández. Pues eso. Nada, no sé qué más deciros realmente del partido. No puedo decir, hostias, que merecimos más. Que merecimos todavía casi que nos clavaran otros cuatro, si queríamos. Que lo mejor, lo mejor es pavile a esta peña y hay que te claven una rueda de ellos de la Virgen. Y ya está, y ya está. Y por lo menos lo que sí, igual es paviles. La semana que viene vamos a Albacete. No sé si es sábado o domingo a las ocho. No tengo ni idea, ahora mismo estoy perdido. Y viene el Zaragoza, ¿vale? Viene el Zaragoza después, si no me equivoco, ¿eh? Sí, hablo de memoria, creo. Así que, bueno, a ver qué podemos hacer en Albacete. A ver cómo se plantea esta semana. A ver cómo va toda la movida. Porque, evidentemente, esta semana va a haber salseo del bueno. Va a haber un salseo, pero bien. Un buen salseo. Va a estar la cosa caliente, espero. Y nada, quiero vuestras opiniones abajo. Quiero, evidentemente, al Cádiz, los que tenéis aquí, que sois del Cádiz, pues enhorabuena. Porque nos pasasteis por encima. Al igual que ya lo dije la semana pasada a los del Valladolid, que nos pasaron por encima. El Valladolid lleva ganando dos semanas seguías. Uy, perdió, si no me equivoco, el Granada, pero hay que lo busque. Empató el Granada. Perdió los Asuna en casa contra el Alcorcón. Perdió el Numancia con el Nastic. Es que trato muy igualado, pero entre lo igualado y que te barran dos partidos en casa, hay un término medio, ¿eh? Hay un término medio. Y no sé qué más deciros. Déjame hacer un poco de recapitulación mental así rápida, pero... Pero es que... Es que no hay nada que decir bueno. Es que no veo nada que decir bueno. Y es lamentable. No veo nada que decir bueno. Es que ni en defensa ni en ataque. No tuviste sólido atrás, no tuviste peligro arriba. Muy mal. Muy mal. Así que nada, chicos. Esperemos que no se nos vaya la situación de las manos. Como dije, estamos a tiempo. Estamos a tiempo de pegar un cambio a la situación. De que la gente aprenda, que Paco Herrera aprenda. Que no vayan a echar a Paco Herrera, ¿vale? No os pongáis de brazos cruzados. No creo que vayan a echar a Paco Herrera dando a tres puntos de puestos de ascenso directo. No llevo a echar a Paco Herrera. Porque sí, que estás jugando peor o mejor, vale. Pero no puedes echar a Paco Herrera ahora mismo. No te tienen una situación caótica. No te tienen una situación crítica, digamos. Hay tiempo para meterse arriba. El objetivo, sabéis que el ascenso, todo lo que no sea ascenso, ye. Ye ser uno, o sea, ye que no ye el nuestro objetivo. O sea, hay gente que subió y el objetivo y permanencia. Hay gente que bajó y el objetivo y el ascenso. Pues en nuestro caso, ye el ascenso. Y si no se asciende, ye, pues nefasta la temporada. Eso, da igual que lo diga. Ahora que lo diga en la jornada 41. Pero tampoco creo que ahora sea el momento de echar a Paco Herrera. También os lo digo. Más aún, cuando en teoría todavía está probando cosas. Cuando, en teoría, tiene ahora un hándicap que lleno tener a Sergio. Y que, bueno, a ver qué puedo hacer. A ver qué puedo hacer. Que si necesites otro Sergio. Y Sergio salió de la cantera del Sporting. Digo yo que a lo mismo tienes que empezar a mirar la cantera. Y coger y Nacho, para arriba. Pedro, para arriba. Y meter a Peña ahí. Porque, ¿de qué te sirve tener a Bergantinos? Desquiciado. Todo el partido corriendo. Todo el partido. Es que todo el partido corre. Y, tío, yo no sé cómo acaba ese pavo. Hasta el lunes tiene que estar echado en la cama reventado. Porque no para de correr Bergantinos. Joder, que yo al principio de temporada digo. Este no va a jugar aquí nada. Este tío ahora mismo, sin él en el medio del campo. Mira que somos una puta mierda en el medio del campo. Pero es que sin él, el medio del campo ya sería, vamos. Es una autopista para el rival. Una autopista. Una autopista. Porque lo que llevo hoy, voy en medio del campo. Como si me pones a mí. Pero, por lo menos a mí expulseme, ¿sabes? Porque Garry Clavina levanta uno. De vez en cuando. Agarra alguna falta, algo. Pero es que ni eso. Así que, nada, chicos. Quiero vuestras opiniones abajo. Vuestros likes. Si estáis de acuerdo conmigo. Y si no, bueno, pues que lo pongáis abajo y opinéis, ¿vale? Próxima semana, Albacete. Calma, ¿eh? Seguimos. Estamos jodidos, pero seguimos arriba. Pensad eso. Seguimos a tres puntos. No está tan mal. No está tan mal. Yo ahora mismo también estoy jodido, como todos vosotros. Pero no está tan mal. No está tan mal. La situación, en términos generales, no está tan mal. Estamos jugando mal y sacamos resultados. Ahora estamos jugando mal y no estamos sacando resultados. El camino, oye, jugar bien y sacar resultados. Y si no se puede jugar muy, muy bien, al menos sacar resultados. Lo que más me toca a los cojones, yeh, que ya no estamos invictos en el templo. Que eso siempre, yeh, una cosa que, joder. Siempre hay una cosa que te da seguridad a la hora de jugar en casa. Pero bueno. Barral, que no se emplumo. Me cago en hasta en la puta. Barral, me cago en hasta en la puta. No tenéis partidos para meter goles, ¿eh? Y tú que fue el tercero, que tampoco es problema. Nada, lo dicho. Nos vemos en próximos vídeos. Nos vemos en próximos vlogs. No sé qué opináis. Os quiero leer abajo y recordad que tenéis mis redes sociales y todo el tema, ¿vale? Un brazo cracks. Y push a sporting, hombre, push a sporting. Hoy estamos todos jodidos, pero hay que seguir ahí. Si llevamos ya una pila años de la Virgen sufriendo con estos hijos de puta que nos manejen el equipo. Me cago en la puta. Lo que hay que hacer es calentarse ahí y me cago en Dios. Y echar a Fernández aquí de una puta vez. Porque si no, total, vamos a subir y vamos a volver a bajar. Pero no voy a calentarme, te voy a entrar ahí. No voy a entrar ahí. No, eh, que os estoy viendo. No voy a entrar ahí. No voy a entrar ahí aún. Vamos a calmaros, vamos a calmaros, que bastante tengo con toda la pitufada aquí en el Twitter. Que me tienen el Twitter, chaval. Cagón Dios, ayer no tuiteaba nadie. Pero hoy, chaval, de repente empiezan a salir tuits por ahí que igual los tienen programados. Y llega mal la señal del Wi-Fi de ayer y salen hoy los mensajes. O igual es mi Wi-Fi que no los recibe bien. Algo pasa ahí, algo pasa ahí. No creo yo que sea de que no tuiten cuando pierden su equipo, eh. No me lo creo yo eso. Eso no me lo creo yo, vamos. Pongo la mano en el fuego, eh. Vamos, porque vamos, con la pila de ellos que son unos gallos de la Virgen ahí. Yo flipo. Empiezan ahí las notificaciones. Entonces cuando eso, hago filtro de calidad y desaparecen. Pero, joder. ¿Y cómo cuando saques el spray que eches así a los bichos? Y marchen, por lo mismo. Venga, chicos. Chao. Chao.